Oh morfí, oh morfí asprilecchach Oh morfí, oh morfí asprilecchach Oh, oh morfí, oh morfí Oh morfí, oh morfí, oh morfí Que me llame Tás amigas Y es siempre Me llame Tresná Y la edad Y las esposas Y las esposas Y las esposas Y la agarra Tresná Y una La lluvia Que me llame Tresná Tresná Y la lluvia Tresná Y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!